hola familia muy buenas noches a todos como están bienvenidos de vuelta al canal en la cocina con flor y como han estado familia es para mí un gustasísimo enorme saludarlos a todas mis guapuras y a todos los guapos de este canal en la cocina con glori pues déjenme decirles que acá en nueva york fue un día súper soleado después de tantos días que estuvimos en lluvia pues ya estamos el día estuvo bien soleado incluso subieron las temperaturas y qué bueno porque es cierto que el frío nos gusta pero ya hace falta un poquito de calor aunque la verdad creo que yo estoy esperando mucho el el invierno porque el frío me encanta me encanta más que el calor y siempre lo he dicho que el frío es lo mío y no sé a qué hora vayan ustedes a ver este vídeo ahorita son acá cerca de las nueve de la noche no vi bien la hora familia no tengo por acá ningún reloj pero sí creo que son cerca de las nueve de la noche en otros lados del mundo pues es otro horario pero igual manera les mando saludos y muchas bendiciones a todos y muchísimas gracias de verdad por estar apoyando este canal en la cocina con flor y es para mí un gusto enorme saber que tengo pues un buen grupo de familia y bien familia vamos a hablar hoy en este tema porque vamos a hablar de este tema porque hay cosas que yo les digo cuando hay que criticar y cuando hay que hacer las cosas cuando son injustas o sea digo las cosas como son y pues siempre lo he dicho por eso es que tengo muchas personas que me odian pero muchos y muchas aunque no lo crean en instagram me dicen que de primero pues veían mis vídeos y me ignoraban o no le ponían mucha atención pero con el tiempo se fueron dando cuenta que los canales de caballero lo único que hacen es puro pedir 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 y pedir y eso a mí me hacen pero muy feliz porque ellos mismos se están dando cuenta como yo les digo yo subo los vídeos cada quien es libre de ver el canal que quieran el canal que les parezca y ustedes simplemente analicen los vídeos de estas personas y ustedes mismos pues se darán cuenta de cómo y qué es lo que es lo que gloria habla vean hoy sacaron un vídeo el carlos y voy a hablar de él con una camisa maría con una libretita de siempre y pues lo que comentó es de que pues que muchos suscriptores criticaron a la familia de moncho y de doña silvia pero usted está equivocado señor usted está equivocado usted está equivocado porque el criticado ha sido usted usted lo único que fue es a seguir dando cuenta del dinero porque usted le fue a decir a poncho que la la los suscriptores lo estaban acusando de que él se estaba quedando con dinero de remesas y y no pues creo que nadie está diciendo eso de verdad usted nada más está inventando eso y está dejando mal parada esta familia yo no me voy a hacer la chiquita porque de verdad no quiero ser hipócrita yo he hablado de esa familia sí porque les voy a decir que no pero también cuando hay que defender las cosas que hace este tipo lo voy a hacer porque fíjense ustedes dice que todo el mundo dice que lo critica a él pues es que lo critican porque él da motivos para que lo critiquen él dice que todas las casas todos los proyectos han sido terminados exactamente no todos hay que recordarle a usted que varios usted los tiene tirados pero también hay que recordarle a usted señor que los proyectos que ha terminado si han sido de mal material y usted lo sabe porque las láminas de los proyectos de la chiquicolonia todos han sido una basura lo que pasa es de que a usted le voy a decir algo usted mucho eh se quiere hacer como el que se está defendiendo y también la carmen y la mercia esa lo defiendan a usted pero porque igual son ellas que usted o sea que el los alumnos superan al maestro las dos son metiches las dos se meten en lo que no les importa como si les pidieron su opinión las dos lo defienden a ver quién a quién de las dos mujeres esas es de la que usted está enamorado señor porque fíjese que no lo veo solo yo lo ven muchas personas que usted tiene una gran gratitud tiene una gran simpatía con estas mujeres fíjese fíjese señor vea le voy a decir algo todas las personas todos sus suscriptores están diciéndole a usted que entonces si no es todo lo que se comenta de que las remesas las están desviando entonces por qué votó usted a mucho usted debe de hacer un video y aclarar porque lo van a seguir atormentando cuáles reglas fueron las que moncho no acató a usted a ver déjeme le digo algo yo le voy a decir esto a usted a mí me late que las reglas que no acató moncho son las que la mercia y la carne si las acataron es de que moncho tenía que quedarse calladito cuando viera algo injusto que usted estaba haciendo con la con los números en cambio a estas dos vuelepedos ellas si lo defienden y están al cien con usted a usted la sinceridad de moncho siento que fue la que no le agradó algo que no estuvo bien anotado algo que quería quería desviar bajo la mesa algo les digo y por eso a ustedes no les gustó vea hay otra cosa también lo que puede ser y yo vi este disgusto no están metiendo en los niños y se están agarrando que el problema de los niños todos somos todos fuimos perdón yo ya me estoy echando en cuenta pero yo hace siglos que fui adolescente todos hemos sido adolescentes y creo que ellos son niños y están en la adolescencia y si hay algo que no les gusta hay que comprenderlos pero tampoco tienen obligación de estar haciendo videos en su canal porque me imagino que de gratis no le van a trabajar los niños ¿verdad? entonces creo que usted fue adolescente y me imagino con esa cara de prepotente que usted transmite en la cámara fue un muy pero muy mal adolescente un pero muy mal adolescente un pero muy mal creado hijo porque lo único que usted transmite en la cámara enojo prepotencia creído se cree la gran cosa yo todavía digo ah caray se le fueron más de dos mil suscriptores para que se de cuenta que si uno la cara los suscriptores se van y es que si se van ¿por qué se van? porque desde el momento que usted humilló a Moncho es más usted todavía le dan entrada en la casa de esa familia porque ellos son humildes y porque ellos no quieren problemas yo usted se asoma mi casa y yo misma lo saco con una buena patada por culo y ya no lo dejo entrar a mi casa pero para nada señor porque a mí usted no me unía ni usted ni nadie porque tengo un carácter que me sé defender y no tengo pedos en la lengua si los tengo por otro lado pero por la lengua no los tengo entonces lo que también defienden los suscriptores es la humillación con que usted despidió al señor y los problemas se vinieron no se los esté echando usted a los niños los problemas se vinieron desde que doña silvia salió diciendo que se sentía cansada usted la atormentaba mucho ella ya no quería grabar en su canal llamado doña silvia que todo mundo sabemos que es suyo no es de doña silvia entonces eso es lo que a usted lo trae enojado que le hayan dejado tirado el canal y se agarró de otras cosas que incumplió para sacar a este señor ¿verdad? en muchos en los comentarios del video que sacaron hoy uno de ellos ahí estaban diciendo y ahora que irá a decir doña Flory ahora que ya aclararon es que lo que se ve no se juzga cuando el río truena piedras trae o sea hay un dicho que dice que río revuelto ganancia de pescadores todas las personas mucha gente ve lo mismito que yo miro porque no son ciegos así es que los únicos que no quieren ver son el grupo del Carlos porque las otras dos son lambe huevos de este tipo más el Alfonso también porque ellas son metiches se creen las dueñas del canal y nadie les aventó un hueso y ellas defienden a su patrón porque si no se quedan sin hueso para retarse o ya sienten que también las va a despedir así es que ellas tienen que lamber al tipo este por trabajo y si no les gusta como se dicen las cosas acá lo siento pero las cosas se dicen como son y mis ojos no solo ellos lo ven lo ven muchas personas ok cuando doña Silvia y Moncho cometan un error también se los voy a decir porque si lo he dicho y es que así soy lo que es lo digo sea malo o sea bueno lo voy a decir porque así es la vida las cosas hay que decirlas como son esperen el siguiente video familia les encantará